Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos al canal Hoy os traigo la maleta que me voy a llevar al hospital que es lo que llevo dentro de ella que es lo que voy a llevar al hospital bueno, como ya sabéis en mi hospital aquí en Barcelona al menos se ha de llevar prácticamente de todo y bueno, pues os voy a enseñar la maleta primero de todo, que va a ser esta que es la que lleve también en el parto de Martín lleve esta maleta y nada, pues este maletón porque esto no es maleta, es maletón y nada, pues os voy a enseñar que es lo que llevo dentro de ella para que veáis bueno, llevo zapatillas de estar por casa que bueno, las compré nuevas porque para no llevar las que tengo ¿no? entonces compré estas que nada, me costaron 4 euros y algo no llego a 5 euros en el Carrefour y dije, bueno, para el hospital están bien, ¿no? yo creo que están bastante bien digo, para el hospital son así de entre tiempo porque es que en el hospital hace tantísima calor que yo las que tengo de invierno son de estas de pelito y digo, vamos, como me ponga yo las zapatillas de pelito en el hospital todo puede ser que los pies se machicharren entonces he cogido estas zapatillas que veis aquí también llevo una bata una bata de estar por casa así finita por si hace fresquito algo por la noche o, ¿sabes? me tengo que la entrada del pecho y tengo fresco o lo que sea pues bueno, me llevo la bata de estar por casa también así finita ah, llevo el plan de parto que vamos, esto no se puede olvidar, ¿eh? esto, si tenéis la opción en vuestro hospital de llevar el plan de parto es importantísimo que llevéis el plan de parto si queréis os puedo hacer un vídeo sobre lo que es el plan de parto mis recomendaciones sobre el plan de parto y en qué consiste si queréis os hago un vídeo y os lo explico mejor pero bueno, esto sería el plan de parto y aquí pues lo que hay es las opciones que tengo en el parto cuáles quiero, cuáles no si queréis os digo, os hago un vídeo y os lo explico mejor el tema del plan de parto bueno, llevo ropa interior que está ya dobladita que son braguitas, ¿vale? llevo también jabón bueno, esto de aquí es un aceite hidratante para las estrías y para la piel ¿vale? que bueno, es bio oil bio oil en este caso entonces eché aquí un poquito y me lo llevo aquí puesto luego llevo el shampoo y llevo el gel del cuerpo ¿vale? llevo esto para ducharme allí llevo camisetas de lactancia llevo un par que bueno, se puede usar sin ponerse nada encima es una camiseta ¿vale? pero para facilitar el tema de la lactancia ahí en el hospital bueno, llevo dos camisetas de lactancia así, de tirantes llevo sostén de lactancia también ¿vale? como veis eso es un sostén de lactancia es que como voy a estar se supone que estoy 24 horas entonces tampoco me voy a volver loca llevándome cosas con un sostén pues, pues tiro tiro que estoy más días bueno, pues es lo que os dije ¿no? pues mi marido a unas malas acerca a casa y coge más cosas ¿vale? entonces ¿qué más me llevo? me llevo dos pijamas ¿eh? dos pijamas para dormir en el hospital que son así de algodón no son muy gordos me llevo unas cuantas compresas que están aquí envueltas no es un bocata son compresas ¿vale? lo que pasa es que las tengo aquí envueltas pues para que no estén tocando todo y para no llevarme un paquetón me he cogido 4 o 5 porque ponía en en la hoja de lo que tengo que llevar ponía que no hacía falta llevar a compresas que me las facilitaba el hospital bueno, pues se ve que es uno de los pocos hospitales de Barcelona que facilita compresas porque al menos donde a mí me tocaba la luz no las dan ¿vale? entonces me he llevado pocas digo, bueno si voy a estar un día por si acaso no me dan pues yo creo que con 5 compresas ya tendré yo creo que sí que me darán pero bueno llevo aquí las compresas ¿vale? del posparto también llevo discos de lactancia ¿vale? para bueno para ponérmelo en el sujetador ¿no? ya no se me manche el sujetador esto no se tiene que usar todo el día ¿eh? tenéis que dejar respirar los pezones para intentar tener lo mínimo o sea que no se maceren que no se hagan grietas ¿vale? para intentar que el pezón esté más sano entonces tampoco lo uséis todo el día más que nada es para cuando salgáis a la calle yo en el hospital sí lo voy a usar pero como hay visitas pues tampoco quiero que se me manche por si por si me manchara o algo pero bueno que lo sepáis que en casa si podéis estar sin esto pues mejor ¿vale? más que nada por eso entonces bueno yo en mi caso he cogido estos que son de Suavinex que ponía que son muy muy finitos y que no no crean humedad sino que tienes la sensación de estar seca siempre bueno los voy a probar a ver no he probado nunca estos de Suavinex y nada pues lo demás que llevo que me he metido aquí pues es el paquete de pañales entero del bebé el paquete de toallitas y los jabones del bebé ¿vale? me lo he puesto aquí porque en la mochila del bebé si no me quedaba muy apretado todo pues esto es lo que yo me voy a llevar al hospital bueno aparte de esto tenéis que agregarle el secador de pelo que en mi caso no entra pero esto claro lo pondré justo cuando me tenga que ir porque yo ahora mismo necesito mi secador de pelo no tengo más que uno entonces lo pondré cuando me tenga que ir y pues ¿qué más me puede faltar? aquí pues yo creo que antes eran las zapatillas pero ya os digo las compré aparte compré las zapatillas hasta por casa y pues poca cosa más bueno maquillaje si os queréis llevar pues llevaros maquillaje ¡ay! el peine el peine que no me puedo olvidar yo del peine si no ya me diréis cómo me peino yo estos pelos porque además es que se me enreda que es una pasada yo no lo entiendo pero es que se me enreda un montón el pelo con lo cual vamos como no me lleve ni un peine también es importante que para el parto os llevéis unos calcetines para no tener frío en los pies y si tenéis el pelo largo que os llevéis una coleta o algo para que el pelo no se esté molestando todo el rato en lo que es el parto ¿vale? o sea yo sería una de las cosas que recomendaría también y eso pues que espero que os haya gustado mi maleta como veis pues llevo un poquito de todo es que estamos pocos días es lo que os digo se supone que voy a estar un día con lo cual tampoco me voy a llevar la casa entera pero vosotras valorad dependiendo de los días que estéis pues irle sumando más cosas a la maleta si vais a estar en vuestro hospital cuatro días por decir algo pues bueno pues en vez de llevaros dos pijamas pues llevaros tres o cuatro o llevaros más discos de lactancia bueno eso ya vais viendo vosotras a ver qué es lo que os tenéis que llevar pero para que os hagáis una idea para un día o dos de hospitalización esto es lo que os tendríais que llevar más o menos pues eso que un besazo muy grande que ya sabéis si os ha gustado darle un like no olvidéis suscribiros al canal y por cierto tengo los vídeos de los partos anteriores los tengo colgados en el canal digo porque si queréis escuchar la historia y saber cómo me fueron los otros partos y tal bueno que sepáis que los tenéis en el canal colgados y que los podéis ver cuando queráis y así bueno sabréis también mi experiencia pasada y eso pues que un besazo y que muchas gracias por estar ahí hasta luego adiós y eso pues que un besazo